Mateo, capítulo 7, versículo 6, dice No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y el título que le he puesto al sermón es, asimismo, no echéis perlas a los cerdos. Tomemos esta afirmación que parece al examinarla superficialmente tan sorprendente después de lo que nuestro Señor está diciendo. En tanto que nuestro Señor nos exhorta a que no seamos hipercríticos, nunca nos dice que no discernamos a las personas, que no distingamos entre unos y otros. Hay una diferencia absoluta entre estas dos cosas. Lo que tenemos que evitar es la tendencia a censurar, a condenar a las personas, a convertirnos en jueces finales y emitir pronunciamientos respecto a las personas. De eso se trató los dos sermones anteriores. Pero desde luego, esto es muy diferente a ejercitar el espíritu de discernimiento, al cual la Biblia nos llama la atención continuamente. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo nosotros podemos probar los espíritus, si son de Dios, como dice Juan? ¿Cómo podemos saber, identificar, guardarnos de los falsos profetas, si no ejercitamos nuestro juicio y nuestro discernimiento? En otras palabras, tenemos que reconocer el error, pero también tenemos que hacerlo para no condenar, sino para ayudar. Y ahí la frase de nuestro Señor. Nuestro Señor se ha venido ocupando del asunto de ayudar a los hermanos. El domingo pasado hablamos de eliminar la paja en el ojo de nuestro hermano. Y si queremos hacerlo de una forma adecuada, entonces debemos poseer espíritu de discernimiento. No todos los hermanos tienen exactamente la misma paja. No todos los hermanos tienen exactamente la misma mota o el mismo pecado. ¿No es cierto? De manera que no podemos tratar a todos de la misma forma. Nuestro Señor pasa ahora a instruirnos sobre la cuestión general del trato con la gente, del discernimiento entre persona y persona. Y lo hace con estas palabras. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, principalmente se refiere a la verdad que es santa. Dice, no deis lo santo a los perros. Se refiere a la verdad que es santa y que ha sido comparada con perlas también. No deis vuestras noches y las perlas a los cerdos. ¿Qué es eso santo? ¿Qué es esa perla a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo aquí? Bueno, eso es lo que ha estado exponiendo nuestro Señor a lo largo de todo el sermón del monte. Y es lo que veremos Dios mediante en el día de hoy. ¿Qué quiere decir pues? ¿Se nos exhorta acaso a no presentar la verdad cristiana a los no creyentes? ¿Qué clases de personas pueden ser esas que el Señor describe como perros y cerdos? En Palestina no se consideraba al perro como lo hacemos nosotros. Hoy día hay mucha gente que hasta convive con los perros en su casa y hasta en su cuarto, ¿no es cierto? Bueno, en Palestina no se consideraban los perros como nosotros lo hacemos. Los perros se alimentaban de la basura de las calles y su mismo nombre era palabra de oprobio o de rechazo. No era el animal doméstico al que estamos acostumbrados, sino era un animal fiero y peligroso, medio salvaje. Esos eran los perros. Y los cerdos en la sociedad judía representaban todo lo impuro y excluido de la sociedad. Es interesante que nuestro Señor utilice esos dos términos, ¿no? Estos son los dos términos que nuestro Señor emplea para enseñarnos cómo discernir entre persona y persona. Hemos de reconocer que hay una clase de personas respecto a la verdad que se pueden describir como perros o pertenecientes a los cerdos. Y qué quiere decir, pregunta alguien, que esta ha de ser la actitud del cristiano respecto al no creyente, respecto a los que están fuera del reino. ¿Será que todos los que están fuera de la iglesia de Cristo deben ser considerados como perros y cerdos? Claro que no puede querer decir eso por la simple razón de que nunca se podría convertir a los inconversos si no se les presenta la verdad. Nuestro Señor mismo predicó a esas personas. No todos los que están afuera pueden ser considerados como perros y cerdos porque a muchos que se les predica el evangelio el Señor los va a traer. Nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos o sus apóstoles a predicar el evangelio. Envió al Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva para que pudiera testificar y predicar la verdad ante ellos. De modo que es evidente que no puede querer decir eso. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, vamos a responder esta pregunta bajo tres encabezados. El primero de ellos es el significado bíblico. Vamos a ver cuál es el significado de estas palabras de nuestro Señor a la luz de las Escrituras. Segundo, vamos a ver la aplicación práctica de estas palabras, cómo nosotros podemos tomarlas. Y finalmente veremos una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero, el significado bíblico. La mejor forma de enfocar el problema es verlo ante todo a la luz de la práctica misma de nuestro Señor, el que pronunció estas palabras. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo puso en práctica esta enseñanza específica de discernir entre personas, de identificar algunos que eran considerados como perros o cerdos? Bueno, la respuesta de la Biblia es que discernió claramente entre unos y otros. Si uno lee los cuatro evangelios, verá que no trató a dos personas exactamente de la misma forma. Veremos al Señor Jesucristo tratando con todo tipo de personas. Con los judíos, con los fariseos, con los publicanos, con las prostitutas, con la sirofenicia, con Natanael, en fin, con muchísimas personas. Y el trato con cada uno fue particular y diferente. En lo fundamental es lo mismo, el evangelio. Eso no cambia, pero en la superficie es diferente. Ahorita, solamente por causa del tiempo, vamos a tomar la forma, por ejemplo, en que trató a Nicodemo y a la mujer samaritana. Vamos a ir rápidamente a los textos, en Juan capítulo 3, solamente para ver la forma como se le acercó a uno y como se le acercó a otro. Juan 3, versículos 1 al 5. Todos conocemos esa historia. Hace muy poco el pastor Ricardo también nos dio un sermón sobre este tema. Dice Juan 3, versículo 1, había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Interesante, era un hombre fariseo. Un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo. Imagínense, todo un personaje, un miembro del Sanedrín. Y vino a Jesús de noche precisamente por eso. Por miedo a que los demás lo vieran, ¿no es cierto? Los demás miembros del Sanedrín. Porque nosotros sabemos como los fariseos eran acérrimos enemigos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces por eso estaba con miedo este hombre y vino de noche. Pero él, él, en su persona, estaba empezando a pasar algo. Dice Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, ahí dice, como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, como digo, aquí en alguna manera el Espíritu ya está empezando a orar en su corazón. Porque, a diferencia de los demás fariseos, este ya estaba inquieto. Ahora, versículo 3, el Señor ya sabía a qué había venido Nicodemo. Él conoce el corazón. Por eso digo que el trato que tuvo nuestro Señor fue diferente con unas y otras personas. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Viene este fariseo con miedo y lo único que hace es reconocerlo como maestro. Pero el Señor sabiendo a qué había venido, cuál era la necesidad profunda de su corazón, entonces de una vez le declara la verdad. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, entonces aquí ya le habla de un cambio de corazón, del nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero yo quiero que presten especial atención a esto. Como digo, el Espíritu Santo ya estaba inquietando a Nicodemo. Y Nicodemo, en alguna manera, ya estaba dispuesto a escuchar lo que el Señor tenía que decirle cuando nuestro Señor le dijo estas palabras. Por eso nuestro Señor no fue con rodeo, sino que fue directo al asunto. Nicodemo le dijo, noten que se interesó en el tema. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Claro, aunque ya estaba inquieto, sin embargo todavía no entendía esta verdad espiritual. ¿No es cierto? ¿Y cómo está eso, Señor? Explíqueme. En versículo 5, respondió Jesús, dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y a partir de ahí, entonces, nuestro Señor va a empezar a explicarle a Nicodemo, incluso utiliza algunos ejemplos, hasta llegar a la misma cruz, empieza a explicarle en qué consiste el nuevo nacimiento. Entonces, pero como les digo, noten la manera como se le acercó a Nicodemo, o la manera como Jesús trató con Nicodemo. Él ya sabía lo que había en su corazón. Nicodemo ya estaba dispuesto a escuchar lo que el Señor tenía que decirle. Pero miremos otro caso, un poco distinto, que es el de la mujer samaritana. En Juan, un capítulo más adelante, versículos 7. No vamos a hacer lectura de todo, porque ya lo hicimos hace un momento. Pero es interesante que, a diferencia de Nicodemo, la mujer samaritana no estaba preparada. Todavía, vamos a decir, el Espíritu no la estaba inquietando, ¿verdad? Simplemente, el Señor, de manera providencial, claro, decimos que es providencial porque todo es controlado por Él, por su divina providencia, fue a sacar agua de un pozo y se encontró allí con esta mujer, ¿no es cierto? Y le pide que le dé bebida, que le dé agua. Y la primera respuesta de la mujer es, bueno, ¿cómo tú siendo judío me pides que te dé a beber del agua? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, nuestro Señor, allí, versículo 13. No, versículo 10, más bien. Bien, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Noten que aquí, el tratamiento es un poco distinto de nuestro Señor. Nuestro Señor ahora emplea algo que está pasando en el momento, ¿sí? Ahora nuestro Señor toma el agua como el recurso a través del cual Él va a empezar a predicarle el Evangelio a esta mujer. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría el agua viva. La mujer, sin embargo, todavía incrédula, dice, bueno, pues tú no tienes con qué sacar agua del pozo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Ella seguía indiferente, vamos a decir, ante las palabras de nuestro Señor. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? Por eso, ustedes todos los días tienen que venir a sacar agua de aquí. Porque ustedes beben de esta agua y les vuelve a dar sed como quiera. Más del que bebiere del agua que yo le daré, ahora nuestro Señor va un poco más allá, y le dice, Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Bueno, estas palabras como que se escucharon mejor, ¿no? Como que ya empezaron a inquietar a la mujer. Oh, me está hablando entonces no de esta agua, me está hablando de algo diferente. Me está hablando de un agua que dice que es para vida eterna. Entonces, cuando ella se da cuenta de eso, ¿qué le dice al Señor? Dame esa agua, yo quiero beber entonces esa agua. Pero ahí no termina el asunto. Porque, como digo, esta mujer no venía preparada, a diferencia de Nicodemo. Esta mujer le dice, ok, dame el agua, yo quiero entonces beber esa agua. Pero Jesús, conociendo el corazón de la mujer, le dijo, ok, ve, tráeme tu marido. Y la mujer le dice, no, pues es que no tengo. Pero el Señor ya lo sabía todo. Bien has dicho, ¿verdad? Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Eso has dicho con verdad. En otras palabras, nuestro Señor la confrontó con su pecado. Le mostró la ley. Es como si nuestro Señor, cuando ella le pidió esa agua, cuando le dijo, dame, yo quiero esa agua. Nuestro Señor le dijo, un momento, tú eres una adúltera. Fue más o menos lo que le dijo nuestro Señor. Y cuando ella se da cuenta, o escucha las palabras de nuestro Señor, que le dice su situación real, de cómo está ella, ya como que se asusta un poco y dice, parece que tú eres profeta. Y no quiso seguir el tema, si se dan cuenta. Aquí, cuando ella dice eso, inmediatamente cambia la conversación. Parece que tú eres profeta. Entonces, déjame y te hago esta pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en justicia de donde se adorar. ¿Ven cómo ella cambió la conversación? Cuando se vio confrontada con su pecado, eso no le gustó mucho. Entonces, vamos a cambiar el tema. Y nuestro Señor, otra vez, encaminando todo, le dijo, mujer. Claro, le respondió. Dice, créeme. Y por eso, otra vez, la importancia de discernir entre persona y persona. Ahora, nuestro Señor aquí le respondió a ella, a su inquietud. Si nuestro Señor hubiese conocido el corazón de esa mujer y que hubiera sido otra persona que no iba a creer en él, nuestro Señor simplemente hubiera acabado la conversación y punto. Porque él sabía que era semejante a un perro o a un cerdo. Pero no fue el caso de esta mujer. Él siguió la conversación. Le responde, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y sigue, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nunca dijo que se iba a adorar en ese monte, como los samaritanos lo hacían. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos porque Dios había dicho que la oración era en el templo y el templo estaba en Jerusalén. Más la hora viene, y aquí empiezan a encaminar todo otra vez, hacia el propósito final. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Y sigue ese versículo hermoso. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, la mujer había intentado cambiar la conversación cuando se vio confrontada con su pecado. Pero el Señor vuelve a girar la conversación hacia lo que Él quería, hacia la parte espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando esta mujer escuchó esas palabras de que ellos adoraban lo que no sabían porque Dios nunca había dicho que en ese monte se adoraba y después le dice que los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, versículo 25. Ahora ya había entrado un poco más en calor. Le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ellos también habían escuchado profecías acerca del Mesías llamado el Cristo. Y dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ya, ahora sí, el Espíritu Santo había empezado a orar en el corazón de esta mujer. Pero, otra vez, presten especial atención. Nuestro Señor, aun cuando la mujer quiso cambiar la plática, la conversación, nuestro Señor la siguió. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en el corazón de esta mujer. La necesidad que tenía esta mujer. Y finalmente su conversión. Cuando ella le dijo esto, cuando Él venga nos declara, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y después nosotros sabemos cómo ella fue y testificó a su pueblo y todo lo que hizo, ¿verdad? Quise traer estas dos historias para que nosotros viéramos a la luz de las Escrituras cómo nuestro Señor no trató a todos de la misma manera. Aunque los dos se les predicó el Evangelio, aunque los dos fueron salvos, sin embargo, nuestro Señor trató de una manera con Nico Evo, trató de otra manera con esta mujer. Si se dan cuenta, ¿no? Eso es importante. Eso nos deja ver a nosotros que no todas las personas, vamos a decir, necesitan exactamente la misma o el mismo grado de dosis, si me permiten decirlo, en cuanto al Evangelio. Aquí vemos al Señor Jesucristo distinguiendo, diferenciando, discerniendo entre persona y persona. También uno ve ciertas diferencias. La diferencia entre un modo y método al enfrentarse con los fariseos y con otro distinto para enfrentarse con los publicanos y los pecadores. Ahí vemos otra gran diferencia. Y aquí sí que es más notoria. Solo para ir rápidamente, Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. Dice, y aconteció, esto fue después de que Dios llama a Levi para ser su discípulo. Dice que hizo banquete, hizo fiesta. En el versículo 10 dice, aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, hay aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y los discípulos. Nuestro Señor estaba en una fiesta rodeado de publicanos y de pecadores. Interesante, ¿no? Estaba en una fiesta de publicanos y de pecadores. Ahí vemos a un tipo de persona. ¿Cómo nuestro Señor no tuvo problema en sentarse a la mesa con ellos? ¿Sí? ¿Lo ven? Estaba celebrando la conversión de un discípulo. Sin embargo, versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos, ahora, este es otro tipo de persona, otra vez, ¿lo ven? Unos eran publicanos, pecadores, ahora vienen los fariseos y dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Quedaron así, boquiabiertos. ¿Cómo puede ser que tu maestro, que dice ser el Hijo de Dios, el Mesías mismo, está sentado en una mesa con publicanos y pecadores? Los fariseos vieron esto como un acto de abominación. ¿Y la respuesta de nuestro Señor ante este dilema? Sí, discúlpenme, creo que cometí un error entrar a esta fiesta. ¿Sí? ¿Fue lo que dijo? Miren las palabras de nuestro Señor. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Esto es una frase de sentido común, ¿no es cierto? Los sanos no tienen necesidad de médico. En otras palabras, le está diciendo a los fariseos, miren, ustedes creen que están sanos y por eso no ven ninguna necesidad para ir al médico espiritual. Pero estos que están enfermos, sí. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Vieron el trato de Jesús con los fariseos? A diferencia del que tuvo con los publicanos y los pecadores. Nuestro Señor les dice, ustedes que creen que están bien, no ven ninguna necesidad espiritual de venir a la fuente de agua de vida. Ustedes creen que están bien y al contrario, se sientan en una posición de jueces para criticar y para juzgar a los demás. En cambio estos pobres, con su pecado y con todo, ellos sí ven la necesidad de un redentor, de un salvador. Esa es la diferencia. Por eso dice, no he venido a llamar a justos, no, los que, las personas que poseen un sentido de autojusticia, son las personas que están más lejos de entrar al reino de los cielos. Porque dice aquí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Otra vez ahí, un trato diferente con los publicanos, que el de los fariseos. Vamos viendo. Pero quizá una de las mejores ilustraciones las encontramos en Lucas 23, cuando Pilato interrogó a nuestro Señor y él le contestó, a diferencia de Herodes, que debía conocer mejor las cosas y que estaba guiado por una curiosidad morbosa y enfermiza y estaba buscando señales y maravillas. A éste no le respondió ni una sola palabra. Lucas 23, ahí, en un solo escenario. Lucas 23, versículos 3. Primero versículo 3, y luego veremos versículos 8 y 9. Lucas 23, versículo 3, dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él le dijo, ¿tú lo dices? A él le respondió. Porque, claro, obviamente no vamos a justificar a Pilato como quiera, hizo lo que hizo. Sin embargo, Pilato estaba un poco inquieto, nosotros sabemos, ¿no? Lo leemos en los evangelios. No estaba completamente convencido, vamos a decir, de las acusaciones que le estaban haciendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso, le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y el Señor, conociendo el corazón de Pilato, le respondió. Y dijo, sí, tú lo dices. Sin embargo, miren versículos 8 y 9. Inmediatamente después, Herodes viendo a Jesús, se alegró mucho, oye, porque hacía tiempo que deseaba verle. No para saludarlo, ni para escucharlo. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, nada, le respondió. ¿Vieron la diferencia entre Pilato y Herodes? El uno realmente estaba inquieto, no estaba seguro, convencido, pero mientras que el otro, en realidad, era, maldad, lo que había en él, ¿no es cierto? Quería, nada más, burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, a este, nunca le respondió palabra, nuestro Señor. Vemos entonces que nuestro Señor al tratar con distintas personas en relación con el mismo asunto, aquí por ejemplo, Pilato y Herodes era el mismo asunto, ¿no es cierto? En el caso de los fariseos y los publicanos, estaban en el mismo contexto. A Nicodemo y a la Mujer Samaritana se le predicó la misma verdad, pero, vemos como en todos estos casos nuestro Señor hizo distinción entre unos y otros, discernió entre personas. No cambió la verdad, sino el método específico de presentación y esto es lo que encuentra uno al leer los evangelios. Pero luego, cuando uno pasa a la práctica de los apóstoles, encuentra que hicieron precisamente lo mismo que su Señor y pusieron en práctica el mandato que les dio aquí en Mateo 7, 6. Tomemos, por ejemplo, la afirmación de Hechos 13, 46, cuando Pablo estaba predicando en Antioquía de Episidia y se encontró con los celos, envidia y oposición de los judíos. Los judíos estaban celosos de Pablo y hasta cierto punto enojados y molestos o envidiosos de porque Pablo les predicaba el evangelio también a los gentiles. Miren como dice Hechos 13, 46. Leemos que Pablo y Bernabé con valentía dijeron estas palabras. A vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. A ustedes, judíos, era necesario. Más, ahí está la diferencia. Ahí está el discernimiento de personas. Puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Vieron ustedes la distinción que hace Pablo? Aquí entre unos y otros fue primero a los judíos y ¿qué pasó con los judíos? Rechazaron la palabra, rechazaron el evangelio. Entonces, como ustedes no se hallaron dignos, les está diciendo, simplemente nosotros nos fuimos con los gentiles. Pablo ya no les va a predicar más, ya no va a seguir presentándoles esas cosas santas, porque Pablo entonces ya los consideraba como perros y como cerdas. ¿Sí? Encontramos exactamente lo mismo en la conducta en Corinto. Esto es lo que leemos en Hechos 18, 6. Miren allí al apóstol otra vez. Hechos 18, 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos, está hablando de los corintios y miren lo que le dice Pablo a esta gente, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Otra vez, hizo distinción entre personas. Ustedes no recibieron el mensaje, no recibieron la palabra, entonces su sangre sea sobre sus cabezas, yo estoy limpio de ella y me voy. Poniendo en práctica las palabras de nuestro Señor, aquí como vemos a las personas que les ha sido presentada la verdad, personas que hicieron precisamente lo que nuestro Señor había profetizado, como perros y cerdos se opusieron, blasfemaron y pisotearon la verdad. La reacción del apóstol es apartarse de ellos y ya no les quiere o ya no les vuelve a presentar el evangelio. ¿Ven el significado de las palabras de nuestro Señor? No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Se trata de discernir entre personas, no todas las personas están para recibir esto que es santo, que es puro, tan solemne, esta verdad tan gloriosa del evangelio. He aquí la forma justa de enfocar esta afirmación que a primera vista resulta un poco desorientadora. Habiendo visto entonces lo que la Biblia dice, ahora vamos a proseguir con la aplicación práctica, porque esta afirmación también se hizo para nosotros. Hemos visto que va dirigida al igual que todo el sermonte a los cristianos de hoy y en consecuencia esa es la exhortación que se nos hace. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Como digo, habiendo visto el significado bíblico, ¿cómo interpretamos esto? ¿O qué significa para nosotros? rápidamente vamos a ver cuatro puntos y son los siguientes. Primero y sobre todo, quiere decir que debemos reconocer los diferentes tipos de personas y que debemos aprender a discernir entre ellos. Habiendo visto todos los textos que ya vimos, ahora vamos a sacar unas conclusiones prácticas. Lo primero que implica es que debemos aprender a discernir o reconocer los diferentes tipos de personas y debemos aprender a discernir entre ellos. Eso es lo que nuestro Señor nos enseña en nuestro estudio. Es más, hay un texto en Proverbios que se parece mucho a estas palabras, miren conmigo un momento, Proverbios capítulo nueve, versículos siete al nueve, Proverbios nueve, versículos siete al nueve, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha, no reprendas, miren la sabiduría que hay en estas palabras, la sabiduría de Dios, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, o sea, si tú sabes que esa persona definitivamente no quiere saber del evangelio, déjalo tranquilo, si, no te metas en problemas, no reprendas el escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, ven, son las mismas palabras que tenemos de nuestro Señor, de no dar los santos a los perros, de no echar vuestras perlas delante de los cerdos, aprender a discernir entre persona y persona, no hay nada tan trágico y antibíblico como el testificar a los demás en una forma mecánica, y esto hermanos, de hecho sea de paso, es lo que tristemente se predica y se promueve desde muchos púlpitos y desde muchas iglesias, evangelismo para todos, de la misma manera, vamos a tocar a las puertas de las casas, vamos a repartir tratados en las calles y a todos se les va a decir exactamente lo mismo, que gran error, porque eso no fue lo que nuestro Señor hizo, ni lo que nos está enseñando aquí, hay cristianos que son reos de esto, dan testimonio, pero lo hacen en una forma totalmente mecánica, nunca piensan en la persona con la que tratan, nunca tratan de evaluarla ni de descubrir exactamente en qué posición está y qué necesita, como vimos con nuestro Señor Jesucristo, la necesidad de Nicodemo y de la mujer samaritana no eran las mismas, eran diferentes y nuestro Señor discerniendo entre uno y otro trató específicamente con los dos, muchos cristianos fallan completamente en poner en práctica esta exhortación, presentan la verdad exactamente de la misma forma a todos y cada uno, hermanos, aparte del hecho de que su testimonio suele ser bastante inútil, porque créanme, eso no trae ningún resultado, y de que lo único que consiguen es un gran sentimiento de autocomplacencia para decir, oh, yo ya cumplí, hoy ya hice mi tarea, ya fui y prediqué a tantas personas, muchos cristianos sienten esa autosatisfacción por haber cumplido, así, entre comillas, entonces, aparte de que eso es bastante inútil, y que lo único que consiguen es un sentimiento de autocomplacencia, ese testimonio es totalmente antibíblico, es antibíblico, hay muchas personas que se paran nomás a hablar de su propia experiencia, ¿verdad? y yo era y yo hacía esto, no, es una historia mejor dicho, pone a llorar a toda la iglesia, y nunca dijo nada acerca del evangelio, qué trágico, ¿no? eso es antibíblico, no hay mayor privilegio en la vida que ser testigo de Jesucristo, eso sí, sin embargo, debemos tener cuidado de no volvernos mecánicos a la hora de testificar, los que trabajan en ventas deben saber esto, ¿no es cierto? que no todos los clientes son lo mismo, o se deben tratar de la misma manera, a algunos les interesa un tema, a otros les interesa otro, ¿no es verdad? les han enseñado psicología de las ventas, y ellos saben cómo tratar a cada persona, hacen diferencia entre uno y otro, ahora bien, si esto aplica en el mundo de las ventas, podemos utilizar esto para subrayar el hecho de que el Nuevo Testamento siempre ha enseñado la necesidad de la preparación, no que necesitemos un curso de psicología porque la Biblia ya nos ha dado cuál es el diagnóstico de todo hombre sin Cristo, ¿no es cierto? muerto espiritualmente, no necesitamos un curso de psicología, pero si necesitamos conocer nuestras Biblias, nuestro Nuevo Testamento, eso sí, si lo conociéramos sabríamos que las personas son diferentes y si deseamos de verdad ganar almas para Cristo y no sólo dar nuestro testimonio entonces caeremos en la cuenta de la importancia que tiene en discernir y comprender a las personas. Ahí sí podemos decir con el apóstol nos hacemos todos a todos a fin de salvar algunos. Eso es lo que realmente el apóstol quería decir. No que él iba a ser partícipes de los mismos pecados de los gentiles, no, sino que en alguna manera trataba de entrar en su mundo, ¿verdad? Entendiendo su pensamiento para que de alguna manera a través de esa forma poder ganar algunos para Cristo. Al judío se hizo judío, al gentil se hizo gentil, a los que estaban bajo la ley se hizo como bajo la ley, con el mismo propósito. Este es el primer punto entonces, debemos aprender a discernir entre personas, no todos son exactamente lo mismo, ni tienen la misma necesidad. El segundo principio es que debemos no solo aprender a distinguir entre diferentes tipos de personas, también debemos volvernos expertos en saber qué ofrecer a cada tipo, si no todas las personas son iguales, pues no a todas les vamos a decir lo mismo, otra vez vimos a nuestro señor, él ya sabía el corazón de Nicodemo, y por eso fue directo al asunto, le habló del nuevo nacimiento, mira tú lo que necesitas es esto, pero a diferencia de la mujer, él utilizó otra cosa totalmente distinta, aunque lo iba a llevar a lo mismo, al nuevo nacimiento, pero utilizó el elemento del agua, algo muy simple, entonces él supo qué ofrecer a cada tipo de persona, uno no trata tampoco a un Herodes y a un Pilato de la misma manera, se contesta de pronto a la pregunta de un Pilato, pero a un Herodes no se le puede responder, debemos ver a las personas tal cual son y ser sensibles a ellas, hemos sacado la viga de nuestro ojo, nos hemos librado de todo lo que es ese espíritu de censura, estamos realmente preocupados por ayudar a los demás, según ese espíritu tratemos precisamente de encontrar lo adecuado para cada persona, como les decía, la paja que está en el ojo de nuestros hermanos, no todos son los mismos tipos de paja, vamos a decir, alguna paja, no sé, de pronto es la pereza, otra paja es la mentira, otra paja es el orgullo, son diferentes tipos de paja, y el Señor también nos enseña a discernir eso, qué ofrecerle a cada uno, es curioso darse cuenta cuán fácilmente nos volvemos esclavos de las palabras, como les decía, algo mecánico, debemos saber que es apropiado para cada persona en cada situación específica, esta es una de las razones del por qué es difícil que un recién convertido sea un buen testigo, esto también es importante, hay lugares, iglesias, donde apenas tú has hecho una profesión de fe, inmediatamente casi que te contratan para que tú vayas a repetir lo mismo a otras personas, sí o no, es muy difícil para un recién convertido ser un buen testigo, podemos entender más claramente a la luz de este principio, por qué Pablo dice que no hay que darle a ningún recién convertido una posición prominente en la iglesia, no, por ejemplo cuando está hablando de los pastores dicen no un neófito, no sea que se embanesca, verdad, y caigan el lazo del diablo, en fin, por qué, porque el recién convertido no es experto en todas las cosas que estamos examinando, entonces hemos dicho dos cosas, primero hay que distinguir entre persona y persona, segundo debemos saber qué ofrecer a cada tipo de persona, pero en tercer lugar, nuestro tercer principio es que deberíamos ser muy cuidadosos en cuanto a la forma en que presentamos la verdad, la verdad es la misma, lo hemos dicho, la verdad es la misma, el evangelio es el mismo, pero debemos saber la forma en que se lo presentamos a otros, aparte de la verdad misma, el método de presentación debe variar de persona a persona, debemos aprender a evaluar a las personas, para algunos ciertas cosas resultan ofensivas, aunque para otros no lo sean, debemos tener cuidado en no presentar la verdad en una forma que pueda resultar casi para ninguna persona, hay muchos que dicen, no pues, una pregunta que yo siempre le hago a la gente es, usted cree que va para el cielo, verdad, esa es una pregunta muy confrontadora, dicen algunos, pero saben que a muchos también les molesta que le hagan ese tipo de preguntas, tú no puedes a alguien que no conoce simplemente ir y decirle, oye, tú sabes para dónde vas, no, verdad, eso es ofensivo, hay cierto tipo de personas que si se les dice eso se ofenderán y no dejarán y no simplemente se cerrarán y no permitirán que uno entonces finalmente les presente el evangelio, el efecto de una pregunta tal sobre esa persona será producir la respuesta que nuestro señor describe la reacción del perro y del cerdo y de pisotear y destrozar con blasfemia y con maldición el evangelio y debemos tener siempre cuidado de no dar pie a nadie para que blasfeme o maldiga claro hay quienes sin embargo aún con todo el cuidado lo van a hacer y esos son los perros y los cerdos que describe nuestro señor pero sin embargo nosotros debemos tener cuidado que no sea por causa nuestra que otros blasfemen y maldigan el evangelio eso es distinto si si la verdad como tal y aún habiéndola dicho en la mejor manera les ofende bueno pues que se ofendan pero que no sea por causa de nosotros por la manera como lo hacemos hay personas vamos a decirlo molestosas no que son como la piedra en el zapato que no dejan tranquila la persona casi que te están presionando y obligando a que creas lo mismo que tú no es cierto no han conocido personas así sí no es la manera de llegarle a otros o evangelizar no quizás estamos causando que otros blasfemen el nombre de cristo por nuestra culpa hay quienes desde luego lo harán el hecho de blasfemar por perfecto que sea nuestro método entonces no somos responsables y podemos decir compadlo vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza si ese es el caso pero aquí viene un pero importante si nosotros somos responsables de la ofensa que dios tenga misericordia de nosotros el que predica la verdad puede hacerse reo de predicarla de una forma indigna entonces ya hemos hablado de que debemos aprender a discernir entre diferentes tipos de persona también hemos dicho que debemos tener cuidado que ofrecerle a cada tipo de persona y también hemos dicho que debemos tener cuidado en la forma como presentamos la verdad a otros pero hay un cuarto y un último principio bajo este encabezado y es que debemos aprender a conocer qué aspecto específico de la verdad es más apropiado en casos concretos el evangelio es el mismo verdad no cambia sin embargo hay muchísimas maneras muchísimos caminos a través de las páginas de las escrituras para enseñar el evangelio a una persona bueno nuestro dios mismo lo ha hecho con nosotros ahí tenemos a moisés y la ley esa es una manera de conocer el evangelio sabían pero también está la historia sagrada donde aprendemos como dios trató con su pueblo y como presentó el evangelio a través de ciertos hombres que él mismo usó pero también tenemos a los salmos y la poesía como en esa manera tan fantástica nuestro señor se expresa acerca de cristo y del evangelio ah pero si no también están los profetas donde nuestro señor también nos habla acerca de uno que iba a redimir a su pueblo y pasamos al nuevo testamento la misma historia ahí tenemos los cuatro evangelios que nos testifican a jesucristo de una manera clara y directa pero si no está el libro de los hechos la historia de la iglesia que hermoso encontrar allí el evangelio predicado por los apóstoles y si todavía no estamos satisfechos la doctrina de los apóstoles las cartas ven que hay muchas maneras de predicar el evangelio a eso es que me refiero no a todas las personas se les va a llegar de la misma manera hay diferentes maneras hay personas que necesitan un aspecto específico de la verdad y hay que buscarlo esto significa que en el caso de un no creyente por ejemplo esto si es importante nada debemos presentarle sino la doctrina y la justificación por la sola fe esto es lo más importante que un no cristiano debe llegar a comprender que sin Cristo está muerto que sin Cristo está fuera nunca hay que discutir otras doctrinas con el no creyente a menudo él deseará hacerlo pero no debemos permitirlo y otra vez aquí el relato de la mujer samaritana que vimos hace un momento acerca de la entrevista que tuvo con nuestro señor con esa mujer es una ilustración perfecta la mujer deseaba discutir varios aspectos tales como el ser de Dios como donde dar culto y las diferencias que separaban entre los judíos y samaritanos eso fue lo que vimos hace un momento en ese relato se acuerdan por eso yo les dije miren aquí la mujer como que quiso desviarse del tema no salirse por aquí o por acá y nuestro señor que era lo que hacía volverla a meter no yo no voy a discutir contigo otros asuntos lo que más me importa ahorita es tu conversión si nuestro señor no lo permitió constantemente recondujo la conversación hacia ella misma hacia su vida pecadora hacia su necesidad de salvación y nosotros debemos hacer lo mismo discutir con alguien que no es creyente por ejemplo la elección predestinación otras grandes doctrinas la necesidad actual de la iglesia es un error si hermanos no te sientes con uno que no es creyente a discutir estas doctrinas eso es dar lo santo a los perros es aventar perlas a los cerdos con los incrédulos lo más importante es el evangelio de la justificación por la sola fe en jesucristo discutir con alguien que no es creyente como les dije es erróneo el hombre que no ha nacido de nuevo no puede entender estas otras doctrinas y por consiguiente no hay que examinarlas con él nosotros somos quienes hemos de decidir que queremos discutir con él si porque hay personas que que son las que en alguna manera quieren plantearnos la discusión y manejar la discusión no 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 somos nosotros los que al igual que nuestro señor debemos conducir la conversación pero esto no se aplica solo a los no creyentes también se aplica a los creyentes Pablo dice a la iglesia de Corinto escuchen esto que no les puede dar alimento sólido aunque disponía de él pero no podía dárselo porque todavía eran niños en la fe ven que esto también se aplica a los creyentes si no con un hermano que apenas va empezando no voy a ponerme a discutir con él escatología porque quizás no voy a entender todo lo que yo tengo para decirle no él apenas está empezando entonces trato con él los asuntos más básicos de la fe como dice el apóstol hablamos sabiduría dice entre los que han alcanzado madurez ofrecer esta sabiduría perfecta de Dios escuchen al que es niño en su entendimiento espiritual resulta obviamente ridículo y en consecuencia se espera que ejerzamos ese discernimiento en todas las direcciones si hermanos yo creo que todos en una o en otra manera nos hemos hecho reos de dar los santos a los perros o de echar perlas a los cerdos y finalmente una advertencia de nuestro señor allí mismo Mateo 7 6 dice no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen si no somos cuidadosos a la hora de hablar con alguien sobre el evangelio ya sea creyente o incrédulo para discernir entre persona y persona saber que ofrecerle la forma de como hacerlo y el aspecto de la verdad que debemos compartir nos podemos meter en serios problemas miren la advertencia o el consejo que nuestro señor nos da en Mateo 10 vamos a ir allá rápidamente Mateo capítulo 10 versículos 11 en adelante Mateo 10 versículos 11 al 15 dice más en cualquier ciudad estamos en el contexto de que nuestro señor envió a los dos a predicar el evangelio y miren lo que dice versículo 11 más en cualquier ciudad o aldea donde entréis informados quien en ella es digno y posada allí hasta que salgáis y al entrar a la casa saludarla y si alguna casa fuera digna y si la casa fuera digna vuestra paz vendrá sobre ella más si no fuera digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no os recibiera ni os llene vuestras palabras miren lo que dice salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo en vuestros pies pero ahí no termina el juicio para los que rechazan el evangelio de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad esto tiene consecuencias eternas esto es rechazar el evangelio por eso debemos aprender a discernir entre una y otra persona que ofrecerle como ofrecérselo porque si aun haciendo todo bien esas personas rechazan el evangelio mismo estas personas se hacen reos de condenación también el apóstol nos advierte de no entrar en discusiones necias miren como dice Tito capítulo 3 me encantan las palabras que utiliza el apóstol allí Tito 3 9 dice pero evita le está hablando a Tito precisamente evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho e inmediatamente después dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo si hay una persona entre la iglesia que todo el tiempo quiere vamos a decir ponerse en contra o estar siempre planteando discusiones sin sentido discusiones necias que dice que debemos hacer con tal persona después después de una claro no de primera pero dice después de una y otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio hermanos que el señor nos ayude a discernir entre persona y persona que sepamos que tenemos que ofrecer y lo más importante en todo esto es eso pedirle al señor que nos dé su espíritu esa capacidad de ver como nuestro señor veía y de tratar como nuestro señor trataba a las diferentes personas que nosotros simplemente no estemos aventando perlas a los cerdos que no estemos echando no estemos dando los santos a los perros ninguno de nosotros debe ser nunca causa de antagonismo siempre debemos predicar la verdad en amor y si ofendemos debe ser siempre la ofensa de la cruz y no algo ofensivo que haya en el predicador que el señor nos ayude oremos bendito señor y padre nuestro gracias te damos nuevamente por tu palabra bendita gracias te damos señor por este testimonio estas palabras tan sabias que tienes para decirnos reconocemos señor que hemos fallado en una u otra ocasión hemos estado dando los santos a los perros hemos estado echando perlas a los cerdos cuando en realidad tu palabra es mucho más grande y preciosa oh señor perdónanos perdónanos y ayúdanos también para poder tener esa capacidad de discernimiento cuando cómo dónde con quién hablar en qué momento debemos hacerlo cómo hacerlo qué parte de la verdad debemos darles a estas personas si debemos responder o no danos señor ese discernimiento que tu espíritu santo nos ayude señor para no caer en esas vanas y discusiones necias señor te rogamos oh dios ayúdanos y también te ruego por todos aquellos que escuchan el evangelio para que no lo rechacen porque esto tiene consecuencias eternas ya vimos te rogamos señor para que por tu espíritu seas convenciéndolos atrayéndolos a ti para que no se hagan reos de un juicio eterno te lo suplicamos oh dios en jesucristo amén